Y como se lo adelantamos al inicio del programa, diciembre pues está lleno de estas fiestas y desde hace unos días se dio inicio al famoso Maratón Guadalupe Reyes, en donde pues los mexicanos acostumbramos a tal vez consumir más comida, pero esto puede generar también un grave problema de salud y es Blanca Valadez la que nos tiene la información. El Maratón Guadalupe Reyes, que arrancó formalmente este 12 de diciembre, suele acompañarse de un incremento de peso superior a los 5 kilos y la posibilidad de terminar en los servicios de urgencias por la indigestión y el descontrol de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. En estas fiestas es muy importante que antes, durante y después de las fiestas las personas estén vigilando sus niveles de glucosa y si son anormales pueden acudir con su médico para un ajuste en el tratamiento y evitar que un poquito de transgresión dietética pues pueda culminar en algo tan grave como una hospitalización o inclusive la muerte. Los tradicionales romeritos y el bacalao, el pavo relleno y la pierna en ciro helada, suelen acompañarse de poncho y refresco que se convierten en una sola sentada en bombas de azúcar, grasas, potasio y contenidos que propician severas complicaciones en los pacientes crónicos. No hay que favorecer espacios de un consumo no responsable de alimentos o de sustancias dulces o ricas en grasas porque finalmente este tipo de incrementos súbitos en la glucosa pues efectivamente pueden llevar a descompensaciones. La recomendación es que la familia sea solidaria y durante las cenas navideñas y de fin de año sirva porciones pequeñas, siempre acompañadas de ensaladas de verdura. Además, comer antes semillas como cacahuates y pistachos para causar saciedad y sobre todo sustituir el refresco con agua de jamaica o limón o té de hierbas endulzados con edulcorantes. Nuestra cena, por ejemplo, en Navidad, etcétera, tenga una gran cantidad de verduras, tenga una gran cantidad de ensaladas. El experto recomienda mantener una dieta baja en grasas en este maratón festivo de Guadalupe Reyes que terminará con la rosca de Reyes, pero que algunos alargan hasta la tamariza de Candelaria el 2 de febrero. Para Milero Noticias, Blanca Valadez. Ya me dio hambre, yo sí me comía esa torta de pomeritos. O sea, sí, 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 pero no tantas, ¿no? O sea, sí se vale, pero nada más no exacto. Sí, hay que cuidar, cuidar lo que uno come. Vamos.